Las cámaras de monitoreo y videovigilancia visualizaron a dos sujetos saliendo del local Antojitos, los mismos que se encontraban en aparente estado de ebriedad, los cuales se dirigieron al Girón Arequipa, entre el Girón Puno y el Girón Cusco, a bordo del vehículo de marca Toyota Yaris color rojo de placa D4G100. En ese momento que los agentes de serenazgo que se encontraban en compañía de un efectivo policial, se dirigieron al lugar, visualizando como el conductor al notar la presencia de la unidad de serenazgo, comenzó a darse a la fuga con el vehículo dirigiéndose hacia la avenida Real. Tras una persecución de varias cuadras, se logró dar alcance al vehículo cerrándolo el paso en el puente de la bajada del tambo, donde el conductor, el cual no quería descender del vehículo ni identificarse, trató de ofrecer dinero a uno de los miembros policiales, por lo que con apoyo de los agentes de serenazgo fue reducido. Al momento que iban a retirarse con dirección a la comisaría, el acompañante del conductor dio el alcance a la móvil del intervenido, el cual iba siendo conducido por el efectivo policial, comenzando a agredirlo a través de la ventana del asiento del conductor, motivo por el que también fue reducido con apoyo de efectivos policiales de la UDEX, que al momento pasaron por el lugar, siendo este sujeto trasladado a la comisaría por agresión. Ya baja, 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 amigos. Ya, ya conducí en estado de ebriedad, amigos. Ya? Ya, ya sabíamos. todo el motor muchas gracias ya estaba manejando? ya estaba manejando? a ver, ya porque Salazar, ¿quieres? Salazar Campos Dante Sí.